2023 está llegando a su fin y como todos los años es hora de repasar lo mejor y lo peor que nos ha traído la NFL en 2023. Ya me conocéis, soy una persona que no me gusta ser negativa, pero no quiero que el último vídeo del año sea un vídeo en el cual meto mierda a un montón de equipos. Por lo cual vamos a empezar con lo negativo en el vídeo de hoy, para mañana ya centrarnos un poco más en lo positivo que nos ha traído la NFL en 2023. Y hay que empezar hablando de lo evidente, las lesiones sobre todo en el puesto de quarterback, porque no sé, es un poco la sensación que me ha dado este año y creo que muchos la compartís. Parece que los quarterbacks han caído como moscas. El pasado domingo durante la transmisión del Colts contra Falcons vi una estadística de que 26 equipos distintos han tenido que sacar a su suplente durante la temporada, que sorprendentemente esto no es un récord, al parecer el año pasado hubo más de 65 quarterbacks titulares distintos a lo largo de la temporada, pero vamos, creo que es evidente que las lesiones de quarterbacks afectan muchísimo al juego de los equipos. Y creo que algunos de los puntos que voy a tratar más adelante en este vídeo se pueden justificar por el hecho de que, a ver, los equipos no están jugando bien por el hecho de que sus quarterbacks y la persona alrededor de la cual están generando todo su esquema, pues simplemente no está pudiendo jugar. Lo que me ha hecho pensar es un poco en el motivo por el que esto ocurre. Obviamente se habla siempre de que las normas de la NFL han ido cambiando con los años para favorecer el ataque y para proteger a los quarterbacks. O sea, creo que no hay semana en la cual no hay algún clip de un rafín de passer o alguna penalización por golpear a un quarterback en la que todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque la defensa no puede hacer nada. Normas como lo de que no puedes caer con todo el peso encima de un quarterback porque hace unos años Aaron Rodgers se lesionó la clavícula en un placaje similar. El tema es que, aun con estas normas que están hechas para proteger a los quarterbacks, llevamos dos temporadas consecutivas en las cuales los quarterbacks caen como moscas, realmente. Y esto me ha hecho pensar un poco en por qué. Y un motivo por el que puede que esté pasando esto, que he leído por ahí, es el hecho de que parece que los quarterbacks están jugando con cierta arrogancia física, como lo ha dicho creo que fue Katanovski. En cierto modo eso lo he sufrido yo con los Colts y con el mismo Anthony Richardson del cual llevo la camiseta. Porque son jugadores que vienen de college siendo superiores atléticamente a todos y cada uno de sus rivales, en el caso de Anthony Richardson sin duda era el caso, y llegan a la NFL y como que les cuesta adaptarse al hecho de que, pues no sé, ya no eres el tío más alto, más fuerte y más rápido del campo. Todos los jugadores que hay en el campo vinieron de ser los más altos, los más rápidos y los más fuertes durante su carrera en college. Es básicamente jugar un partido all-star todas y cada una de las semanas. Por lo que entiendo que a algunos quarterbacks jóvenes les cuesta hacer la transición y les lleve algunos golpes y algunas lesiones a acostumbrarse a esto. Luego súmale lesiones que no son realmente controlables, como la lesión de Aquiles de Aaron Rodgers o de Kirk Cousins, por poner algunas, y pues bueno, se puede entender que haya un aumento de estas lesiones. Pero también es verdad que hay jugadores que ya llevan un tiempo en la liga que siguen mostrando una especie como, digamos, de arrogancia. No es una cosa solamente de jugadores jóvenes. Y creo que puede que el hecho de que tengamos tantas normas que protegen al quarterback pueda estar fomentando realmente este juego un poco más agresivo. Y este juego más agresivo siempre acaba desembocando en más lesiones. Igualmente, independientemente de cuál sea el motivo real, creo que todos estamos de acuerdo de que la NFL se juega mejor cuando todos sus quarterbacks están sanos y jugando. Y si es lo mejor, Andorfin24 también creo que mejorará el juego más bien mediocre que hemos visto en la NFL este año. Esto es un argumento que voy a utilizar en parte en el vídeo de mañana también, porque creo que tiene un lado positivo, pero creo que no engaño a nadie si os digo que el nivel de producto que está poniendo la NFL en el campo ahora mismo es inferior al que teníamos, yo qué sé, 4, 5, 6 años atrás. A ver, esto es una cosa que viene en dos partes, yo creo. Por un lado está el hecho de que la NFL está en una etapa de renovación, en cierto modo. A principio del año hice un vídeo hablando de cómo parece que teníamos con la retirada de Tom Brady y la retirada de muchos quarterbacks míticos en los últimos años, pues que era hora de que llegase una nueva camada de quarterbacks, ¿no? Y aunque el juego de quarterbacks no lo es todo, ya hablaré de ello en un momento, es evidente que no están jugando al nivel. Obviamente las lesiones también tienen un punto que tener en cuenta, pero a ver, realmente hemos pasado de una liga en la cual teníamos a 5, 6, 7, incluso 8 quarterbacks de élite a la vez jugando, a una liga en la cual semana a semana el juego de quarterbacks baja. Y también baja por ello el juego de los equipos en general. Esta temporada hemos tenido que 7 equipos favoritos, empezaron siendo los Chiefs, luego pasó por los Seagulls, luego pasó por los Cowboys, luego pasó por los Bills en algunos puntos, luego pasó por los 49ers, ahora los Ravens, la semana que viene será otro equipo. No hemos tenido un equipo claramente dominante o un grupo de 3 o 4 equipos claramente dominantes porque ningún equipo ha sido capaz de jugar de una forma buena, de forma consistente a lo largo de la temporada. Y al final esto hace que algunos partidos se conviertan en auténticos muermos, mismamente pues entre lesiones, cambios de entrenador y demás, hace unas semanas tuvimos el partido entre Vikings y Raiders, que eso fue una desgracia absoluta. O la mitad de los partidos de los New England Patriots este año. No sé, hay un montón de partidos malos que creo que anteriormente no era tan común en la NFL. Pero claro, el principal motivo por el que el producto en el campo este año ha sido peor o menos entretenido de ver en algunos puntos, yo creo que es el arbitraje. O sea, esto es un tema que no me acuerdo del vídeo del año pasado 100%, pero estoy seguro de que hable de esto en algún punto. La NFL y su arbitraje sigue siendo muy, pero que muy inconsistente. Y ese me parece que es el principal problema que tiene. No pido perfección por parte de los árbitros, porque todos sabemos que no es imposible, pero lo que pido es que yo si veo un partido y paso a ver otro distinto ese mismo día, que no tenga dos medidas de arbitraje completamente distintas. El caso más evidente ahora mismo es el de los offsides ofensivos. Hace un par de semanas vimos cómo los Chiefs veían su oportunidad de ganar completamente evaporada después de un offside ofensivo por parte de Caderius Tony. Un flag que, sinceramente, apenas se pita en la NFL. Obviamente, Caderius Tony está offside. Eso, por el reglamento, tienes que pitarlo. El problema es que entiendo a la gente que se queja cuando semana tras semana tienes un montón de ejemplos de offsides ofensivos que no se pitan. Claro, al final, ¿cuándo sabes si se pita o no? ¿Cuándo sabes si vas a cometer esa flag o no? Obviamente, el jugador puede preguntar al árbitro, pero hay veces que no da tiempo por lo que sea, o cualquier motivo en el cual el árbitro no le indica bien, como pasó el año pasado, si no me equivoco, con Terry McLaurin, y puede darse una situación en la que jugadores alineados exactamente igual a ambos offsides, en un caso lo piten y en otro no. ¿Está mal pitar estos flags que son flagrantes, como el caso de Tony? No. Al final, el reglamento está para algo. Está para, no sé, para aplicarlo, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es ser inconsistente semana a semana. Para mí la solución es relativamente sencilla, aunque llevaría un periodo de adaptación. O bien, pitas todas las jugadas así dudosas hasta que se acabe corrigiendo, es decir, si todo el mundo pita holdings a lina ofensiva, tranquilo que después de, yo qué sé, una temporada como mucho, las linas ofensivas van a dejar de hacer holding, porque no quieren mermar a su equipo. Y si no, en el caso de que no quieras que se piten tantos flags, cambia la norma o elimina la directamente. Evidentemente, si en vez de decir que para un offside tienes que estar justo encima del balón, puedes estar hasta una yarda delante del balón, pues igual la alineación actual no importa para el reglamento. Pero al final lo que hay que hacer es aplicar el reglamento tal y como está escrito, sobre todo en casos como este del offside, que está en objetivo. Pero vamos, esto en general va para un montón de normas que podría estar aquí hablando un montón de tiempo. Así que vamos a pasar a otra cosa que me parece incluso más importante, que es, una vez más, el tema de las conmociones. Porque, a ver, todos sabemos que el fútbol americano es un deporte violento. Eso es, vamos, algo propio del deporte. Existe el flag, por supuesto, pero creo que los golpes y la, entre comillas, violencia pura que da el fútbol americano también le da un puntito al deporte, ¿no? Por lo que las conmociones y las lesiones son algo que van a poder venir de la mano de ello. Es algo evidente que va a pasar. Pero claro, el problema está con la identificación de estas lesiones. Si un jugador tiene un esguince de tobillo y puede jugar, aun con el dolor, pues bueno, mira, el peor de los casos, cuando se haga mayor, pues va a tener dolores en las articulaciones y aunque sea una putada, pues vas a poder vivir con ello. Ahora bien, cuando hablamos de lesiones cerebrales, es un tema mucho más serio. Estamos hablando de casos de gente que pierde por completo el norte, de suicidios, de asesinatos, de un montón de cosas que no queremos que ocurran a raíz de este deporte, ¿no? Pero la NFL no está teniendo un buen rendimiento de su lado a la hora de identificar e intentar frenar estas lesiones. Hemos tenido varios casos este año de jugadores que estaban claramente conmocionados y aun así les dejaron volver a entrar en el partido. Pues yo que sé, que estuvo Brock Purdy, si no me equivoco, fue contra los Vikings, creo, que recibe un golpe claro en la cabeza en un sneak, automáticamente la siguiente jugada o las siguientes dos jugadas lanza intercepciones porque simplemente no estaba donde tenía que estar mentalmente. O hace unas semanas, cuando TJ Watts sale con una posible conmoción del partido, vuelve a entrar y hasta le cambian el visor porque le estaba molestando la luz, que es uno de los síntomas claros de conmoción, que te moleste la luz, pero ya estaba en el campo. Y de repente el lunes o el martes entra misteriosamente en el protocolo de conmociones después de haber jugado todo el partido con una conmoción. Es que parece que no hemos aprendido nada de lo que le ocurrió a Tua el año pasado. Y creo que si nos olvidamos de recordar esto a la NFL año tras año hasta que lo arreglen, pues lo que va a pasar va a ser que sí, el año pasado y a principios de esta temporada que incluso pusieron un poco más de énfasis en cuidar las conmociones después de lo que ocurrió a Tua Tango Bailoa, pero según ha ido pasando el tiempo y nos hemos como olvidado, han vuelto a las andadas y han vuelto a no cuidar a sus jugadores. Así que eso me parece que es casi lo más preocupante. El mal juego de los equipos, las elecciones de los quarterbacks, todo ese tema puede ser más o menos impactante, pero al final hay que recordar que los jugadores son personas y aunque nos entretenga mucho verles y ser gladiadores, hay que saber que son personas y que tienen que cuidar su salud. Pero con esto voy a acabar lo negativo porque no es plan de acabar enfadados el 2023. Así que si queréis saber lo que me parece que es lo mejor que ha ocurrido en todo 2023 en la NFL, podréis ver este vídeo aquí, que saldrá mañana, para tener mi opinión. Eso sí, si queréis que me haya dejado algo de lo negativo de la NFL, podéis dejarme en los comentarios. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz año nuevo y nos vemos en la próxima. Adiós.